No cabe duda que los campeones en México, los deportistas auténticos y natos, vienen ya desde la cuna y una prueba de ello es el hijo del halcón Escamilla, que ya desde chiquito está obteniendo triunfos. Veamos la nota. No cabe duda que la sangre es la sangre más cuando se trata de un campeón de campeones que se refleja en su descendiente, como es el guerrero blanco, quien se levantó con el triunfo este fin de semana en un torneo de kickboxing para niños. El peleador demostró la garra y con ello la dinastía Escamilla del club Hawares Extreme Combat, continúa poniendo el ejemplo de que la disciplina en la familia es elemental para formar a hombres de bien y sanos. ¡Ganador! Pero detrás de estos guerreros está el apoyo de personalidades que sin un fin económico persiguen una sola meta, forjar hombres de bien. Gracias Juventino Rosa, Rubén Aguilar y por supuesto al campeón que ha defendido en 10 ocasiones el cinturón, Francisco Edalcón Escamilla. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández.